muy buenas a todos y bienvenidos a estas imágenes inéditas de las factorías de ebe la antigua fábrica que fabricaba las celdas de litio de sony ahora se llama ebe y no hacen nada más que expandirse y muchas veces yo personalmente a ellos que les compro directamente a sus fábricas a estas que tienen les he pedido imágenes y vídeos y por fin aquí podéis observar las imágenes y los vídeos que me han mandado muchísimas pero que muchísimas veces de ese pedido que me manden pues como hacen las celdas como es la cadena como hacen sus inventarios su fabricación todo esto que estáis viendo en las imágenes que a mí me deja alucinado como se fabrican pues sus celdas pouch aquí las podéis ver como las cogen las máquinas las meten en cajas las hacen comprobaciones despegan soldaduras las suben las bajan les hacen testes de carga de descarga las ponen serigrafiadas un número de serie todas absolutamente todas las celdas que salen de esta factoría debe ya podéis observar que todas pasan por un sistema automatizado de control de fijaros qué maravilla como trabajan qué limpieza tienen en la fabricación de sus baterías ya os digo todo sale comprobado testeado no hay ninguna que se les escape os lo puedo asegurar y lo dicho muchas veces vamos a mí me encantaría estar allí ver sus máquinas lo que pasa que yo les tiraría la empresa abajo porque claro me quedaría en una máquina pues igual me quedaría dos o tres horas por cada máquina estas que tienen y entonces necesitarían estar de estar yo allí pues como cosa de dos o tres semanas para ver todo esto porque me quedaría abobado viendo cómo fabrican todas las celdas que nosotros utilizamos como las sueldan fijaros cómo le meten el ánodo el cátodo el litio el líquido que ahora lo vais a poder ver cómo meten el líquido dentro de la celda 18 y 50 como sueldan también el lado positivo de las celdas fijaros qué maravilla qué maquinaria tienen mira y tenéis las celdas 33 v que son las que más me gustan a mí personalmente por su por su descarga por su ocupar capacidad y que todo el mundo está encantadísimo con ellas y estas celdas ya os digo no es que las compres y luego te las envían al momento no no sino que tú pides un pedido mínimo por ejemplo de 200 unidades 500 mil 10.000 celdas y ellos la ponen a producción es decir que cuando llegan a españa en este caso pues podemos hablar de que estas celdas tienen una vida de almacenamiento de dos meses comparando con otras celdas que hay en el mercado que pueden tirarse durante seis meses 12 meses o 18 meses que que sabéis que las hay porque las hay hay podéis ver mirar polo como meten el líquido dentro de la celda y ahora veréis cómo lo sueldan el polo positivo ahí está como cosa que rapidez que maquinaria tienen es impresionante a todas mirar que pasillos de test impresionante impresionante a mí me parece es una locura vamos si alguna vez había soñado con celdas de litio esto sería como el paraíso estar ahí dentro a mí me volvería sinceramente loco y luego el que diga que no pasan test de este tipo de celdas pues bueno yo creo que están muy equivocados a los vídeos que les he pedido ya os digo que les he pedido un montón de veces vídeos y nunca me han querido enviar vídeos bueno al final parece que han cedido pero eso sí pasan las imágenes los vídeos las pasan bastante rápido porque ya sabéis que los chinos se copian todo por lo tanto pues bueno me parece un paso bastante admirable por su parte en el que podemos apreciar pues toda la maquinaria que tienen la gente como trabaja ahí podéis ver el material no como lo tratan las máquinas suben bajan toman ponen sueldan quitan testean celdas pouch y lo más bonito esperarnos al final del vídeo que viene ahora porque vamos a ver las celdas prismáticas lfp del ipo 4 ya veréis qué pasada como las hacen como las manejan como las testean como las sueldan estos son celdas pouch ya las podéis ver no estas celdas son es que esta gente también hace baterías de litio para para móviles vale sí sí bueno aquí vienen las lcp que os estaba comentando y desde el minuto 1 el proceso es una auténtica pasada como las hacen como la recogen como van tomando forma ahora veréis como sueldan las máquinas que tienen de láser unos láseres claro que los tienen al milímetro para no dañar lo que viene siendo los componentes químicos que hay dentro de las celdas ahí las podéis ver sin la cobertura sin el típico azul que llevan pues ahí las tenéis y luego ya os digo las pruebas que les hacen bueno es que es impresionante mirar las máquinas láser que tienen unas máquinas láser que esto no cuesta 10 ni 20 euros esto cuesta miles miles de millones de euros tiene esta maquinaria esta precisión este control porque tienen un control todas las celdas que salen de aquí vale si lo tienen ahí las tenéis ya con el grab de color azul y las máquinas son impresionantes fijaros cómo hacen un paquetito lo ponen luego le meten una especie de carcasa todas las celdas fijaros cómo le ponen las chapas laterales de contención bueno 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 una auténtica locura espero que os haya gustado este vídeo del interior de la fábrica de ebe que por lo que se ve cuidan todo al detalle no no Gracias por ver el video.